Hay una persona fallecida, la mataron aparentemente de un disparo de arma de fuego en el tórax, con un calibre 22 largo en principio, y aparentemente también tiene un disparo en la cabeza. ¿Cómo fue la mecánica? Ingresaba con su vehículo, vive en este edificio, ingresaba con su vehículo y un compañero de trabajo, y cuando llegaron al estacionamiento se encontraron con una persona que los estaba esperando ahí y quedé directamente sin mencionarle nada, sin exigirle dinero ni efectos personales, sino que simplemente le disparó. ¿Le dispararon solamente a esta persona y el otro resultó ileso? Sí, al parecer quiso efectuar más disparos, pero se le trabó el arma, y el acompañante dice que en un momento a él también lo apuntó, pero que no quedan dudas que iba dirigido directamente al conductor del vehículo. ¿Lo conocía de algún lado? No, 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 ni el acompañante ni otro testigo que estaba mirando por la ventana de uno de los departamentos del edificio pudieron reconocer a la persona, además estaba tapada. ¿La edad más o menos? ¿De la víctima? No, ¿de la víctima y del victimario? No, no nos pueden decir la edad, de una persona de mediana estatura y estaba con capucha, con barbijo negro, todo vestido de negro, con capucha. ¿Y la víctima? ¿La edad? 53 años. Pero supone que si estaba en la cochera, entonces alguna vez había ingresado a este edificio. Aparentemente había ingresado, sí. ¿Y la llave? No necesariamente, nos comentaban que a veces no siempre quedaba abierta la puerta, también tiene ingreso por el edificio, que no siempre quedaba abierta la puerta, pero en teoría la puerta de la cochera sí tiene llave. En el edificio no hay cámaras y en la cuadra por lo menos no encontramos ninguna todavía. ¿Cómo escapó? ¿Cómo escapó el atacante? Las personas que estaban, el acompañante del vehículo, como el vecino que estaba también mirando por la ventana, vieron que estaba caminando, pero no saben, porque esto fue, digamos, en el sector de la cochera, si había algún otro vehículo o alguna otra persona esperando afuera. ¿Tienen algún indicio de que pudo haber motivado el hecho? No, 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 no vamos a desechar ninguna hipótesis. Podría llegar a ser una cuestión interpersonal. La víctima es jefe del servicio de radiología del Hospital Centenario. Y la persona que estaba junto a él también, era un compañero de trabajo.